¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿Qué onda mis lunesitas? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Joshua para los que no me conocen y si ya me conoces, hola de nuevo. Y el día de hoy estamos, como pueden ver, en un escenario muy distinto al que estamos acostumbrados porque hoy es dominguito de Skincare. Y esta sección es una sección nueva que quise hacer donde vamos a hacernos faciales, porque al menos yo los domingos es como mi día de echarme, hacer mis mascarillas, las uñas, lo que quieras. Entonces pues siento que es una oportunidad de que podamos platicar, contestar preguntitas, que yo les cuente anécdotas de mi vida y sirve que nos conocemos más mientras nos cuidamos nuestra bella pielecita. Entonces pues sí, perdón por las fachas, la verdad es que ando súper a gusto acá. La verdad no traigo maquillaje, no traigo nada porque ahora sí que no necesitamos porque hoy es dominguito de flojera. Entonces pues sí, vamos a comenzar. En Instagram les pedí que me hicieran algunas preguntas que tenían sobre cosmetología y a continuación las vamos a contestar. El día de hoy vamos a hacer un facial hidratante y oxigenante, entonces pues comencemos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar. Yo me compré esta bandita, está súper bonita, bueno a mí me encantó, me la compré pues en Forever 21 creo y pues ya la compré especialmente para esta sección, entonces los quiero, los quiero. A ver, la verdad no sé cómo se me... Wow, qué sexy. Bueno y ahora sí vamos a comenzar, ya me lavé mi rostro, ahorita no tengo maquillaje, no tengo nada y me lo lavé con este, este shampoo facial que es el de plata y vamos a comenzar con el exfoliante. Yo agarro el de ácido mandélico porque ahorita traigo la piel muy sensible y el ácido mandélico es ligerito pero igual quiero que haga una exfoliación fuerte. No agarro el de enzimático porque como les digo que, o sea, ando muy taponeado ahorita de la cara traigo muchos comedoncitos, o sea, sí quiero hacer bien como la limpieza pero que no me vaya a irritar más. Entonces le voy a poner unos dos minutitos nada más y pues ya ha sido mandélico. Aquí tengo mi agujita porque como pueden ver este es de... para ponerle aguja y vamos a tomar un milímetro nada más, milímetro se llama, en un mililitro, milímetro, nada más, ¿no? Ahí está. Y yo lo pongo con las manos, la verdad. Tienen que tener muchísimo cuidado, mis Luisitas, de que al momento de aplicarse cualquier tipo de ácido tengan la piel completamente seca y las manos también porque si tienen algún pedacito mojado se van a quemar la piel. Entonces, pues sí, en lo que pasa en estos dos minutitos vamos a contestar preguntas para las que me hicieron preguntitas. Vamos a comenzar con la primera pregunta que es la que todo mundo me hace, o sea, si van a mi video de qué es la cosmetología, creo que sería ya millonaria si me dieran un peso cada vez que me hacen esta pregunta que es en dónde estudio. Yo estudio en el Instituto Saber de Querétaro, no es muy difícil, solo pueden poner Instituto Saber y les va a salir la dirección y esa es la escuela donde yo estudio actualmente. Y otra pregunta que también me hacen un chorro es ¿cuánto tiempo dura la carrera? La verdad depende mucho de la escuela, ¿saben? Porque igual hay unas escuelas que es a nivel licenciatura y hay otras escuelas que es a nivel carrera técnica como la mía. Entonces, en la mía aproximadamente dura unos 6, de 6 a 8 meses en un bloque que es el facial, pero si quieres hacer el corporal pues igual te chutas unos 6 u 8 meses. Entonces, aproximadamente, yo diría que si te avientas como 2 años, o sea, como de un año o 3 cuartos a 2 años por ahí aproximadamente. Pero he visto que en las escuelas que son a nivel licenciatura son 4 años, entonces depende muchísimo de la escuela. Y ahora voy a empezar a neutralizar mi ácido. Para los que no sabían, creo que hace un poquito de lógica que si no puedo tener las manos húmedas para aplicarlo por la piel, pues menos al retirarlo, porque si no me quemaría toda mi carita hermosa. Entonces estoy neutralizando con el shampoo de plata. Y nada más aplicas, haces remesiones y no vamos a retirar con agua ahora sí. Y listo, ya mi piel está seca, ya retiré el ácido. El día de hoy no voy a hacer extracción porque no traigo muchos comedores abiertos que digamos, yo siento que con el ácido basta. E igual no quiero manipular mucho la piel por lo que es no sensible. Entonces, mejor vamos a ir directo con mi mascarita LED. Pues como voy a estar acostada así, pues no voy a poder platicar con ustedes, pero ahorita regreso. Me la voy a dejar unos 20 minutitos en color azul, que es el que ayuda a combatir la bacteria del acné. Y la voy a poner en intensidad número 5. Y listo, hemos regresado. Y ahora vamos a seguir con la ampolleta. Y contestando sus preguntitas. Yo ando muy deshidratada de la piel estos días. Como que estos días no me cuidé tanto, como que he pasado por cosas de la vida. Entonces, pues he tomado mucho alcohol, sinceramente, y no he comido bien. Como que no me he hecho mis tratamientos y así. Entonces, el día de hoy vamos a aplicar la ampolleta Artemis H, que me va a ayudar a hidratar la piel. E igual, este es de... También este es de... Para hacerle hoyito. Entonces tomamos la ampolleta. Una... Así... Y... Igual, con un... Sí, con uno. Está bien. Bueno, y ahora sigamos con más preguntitas en lo que me aplicó esto. Me pregunta, ya que le he ensalgado. ¿Cosmetología fue lo que esperabas? La verdad, sí. De hecho, fue mejor de lo que yo esperaba. Nunca me imaginé que fuera a aprender tanto. Me está encantando lo que estoy aprendiendo y cada día aprendo más. Y la verdad, es una carrera... Bueno, creo que me imagino que todas las carreras, al final de cuentas... Pero te tienes que andar actualizando porque tantito dejas de ir y se te va la onda. Entonces, la verdad, sí, sí fue lo que esperaba. Y mucho más. Yo la mega recomiendo y estoy encantada con ella. Y ahora, más preguntas. Y aquí ya tengo la jeringa con mi ampolletita. Y lo que yo voy a hacer es mezclarla con el gel oxigenante de Grander Lane. Que es este. Ya les había platicado antes de él. A mí me fascina. Y lo que yo hago es mezclar estas dos. Y a mí, en lo personal, me encanta el resultado que obtengo. Deja la piel radiante. Me fascina. Y luego, con la mascarilla plástica que vamos a aplicar... Uf, mejor. Entonces, voy a tomar este de acá. Y lo mezclamos. Y otra pregunta que me hicieron bastante era... ¿Cuál es la diferencia entre cosmetría y cosmetología? Usualmente, cuando estás estudiando cosmetología, terminas también egresada siendo cosmiatra. Como que cada vez siempre, las escuelas te lo incluyen, pero no necesariamente. La diferencia es que en cosmetología preservamos la belleza y salud de la piel. Y cosmiatría es un poquito más avanzada en el sentido de que una cosmiatra ya está capacitada para trabajar en conjunto con un médico. Como para que, por ejemplo, un masaje de los posoperatorios, esas cosas, lo hace una cosmiatra. O si, por ejemplo, un médico estético requiere ayuda, que para un masaje, o que para acomodar, o que para adrenar, o algo así, una cosmetra, si lo puede hacer una cosmetóloga, no. Ay, yo, sorry que me ande poniendo con una mano. Usualmente es como que las dos, pero ahorita como... Como si no vayan esta dinámica, ya me voy a ir soltando, pero sí, usualmente es como las dos manos, bien chido. Pero ahorita, pues no sé, no es fácil hablar y aplicarse de mascarilla y así al mismo tiempo. Y siguiente pregunta. Siempre me andan preguntando cuál es la diferencia entre cosmetología y dermatología. Y cosmetología, como ya mencioné, es mantener la belleza y la salud de la piel, mientras que la dermatología es la que diagnostica y trata las enfermedades de la piel. Solo un dermatólogo te puede recetar medicamentos, ya sea tópicos o ingeridos. Una cosmetóloga no puede hacer eso. Vamos a continuar con la mascarilla, es Laura, que ya les había dicho que amo y adoro. Y vamos a ponerle bueno en este recipiente, un poquito, a ver aquí. Y vamos con la siguiente pregunta. Me preguntan mucho que cómo quitar tus puntitos, cómo hacer una limpieza profunda en casa y así. Un día de esto les hago un video, si quieren hacemos otro dominguito de skincare para platicar de eso. Pero lo único que les puedo recomendar por el momento es, traten de abrir los poros antes de hacer una extracción. Usen un aceite desincrustante si pueden, es mucho más sencillo. Si tienes la alta frecuencia en casa, eso te va a ayudar un montón porque así se te calga muchísimo la piel después de hacer la extracción. Y si van a hacerse sus exprimideras, niñas, no lo hagan con las uñas, por favor. O sea, yo la neta casi no me toco la cara porque pues ya en el pasado lo hice, me marqué mucho. Entonces yo mejor me espero él con mi cosmetólogo y que ella ya lo haga. Pero yo luego si llego a ver que digo, este neta ya quiere salir, lo haces con tus dos deditos así. O sea, así. Nunca, así. Porque hoy he visto cada niña y cada persona que se entierra la uña y es como, no, y también los empapenitos. Es lo único que te puedo recomendar por el momento. Ya luego hacemos un video más exclusivo de eso si quieren. Y bueno, para los que no han visto cómo se hace una mascarilla plástica, le pones poquitita agua. Y empiezas a mezclar, mezcla, 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 mezcla. También me preguntaron cómo despigmentar las marcas del acné y cómo retirar como un comedón de esos que están adentro. Y eso es con exfoliaciones, niñas. Con el tiempo y cuando nos vamos haciendo tratamientos, vamos preparando nuestra piel para tolerar exfoliaciones más fuertes. Obviamente la secuela de acné se puede tratar que con láser, que con mil cosas más. Pero yo lo que he hecho y lo que a mí me está funcionando y lo que siento también ayuda para los comedones que aún no salen es las exfoliaciones. Cuando tu piel está preparada, puedes utilizar micro exfoliantes de noche y eso te va a ayudar muchísimo a barrer y a ir retirando las cosas que no se pueden ver a la superficie. Por ejemplo, que uno siente, ¿no? Que tienes como el comedón ahí y que por más que la apretes no va a salir porque está más adentro, con tus micro exfoliantes te va a funcionar súper bien. Girl Shop también me pregunta, ¿qué productos usas en tus faciales? Pues creo que les estoy enseñando ahorita y si no han visto mi video de los productos que utilicé para mi cabina, pues ahí está todo el haul de miles de productos. Entonces ahí pueden ver todo lo que he comprado y todo lo que yo utilizo en mí y en mis clientes. Me preguntan, ¿es algo que recomiendas estudiar? Porque, saludos, uff, yo mega recomiendo estudiar cosmetología. Si es lo que te gusta y te apasiona, yo digo que vayas por ello. Porque al menos yo he sentido que, o sea, sí, lo físico no es lo más importante en este mundo, pero si a ti te apasiona la salud de la piel y sentir que tienes una piel bonita, la verdad toda tu estima se va. O sea, la verdad te ha ayudado mucho en toda tu estima. Yo la verdad sí he sufrido de acné y es algo que a mí me ha marcado mucho. Entonces el poder yo ver cómo estoy mejorando y ayudar a clientes y a personas a mejorar en eso, siento que va más allá de que seas bonita. Siento que es sanar desde adentro y pues darte el amor y el cuidado que mereces. Voy a empezar a aplicar la mascarilla plástica. Espero que no sea un desastre. Y esta mascarilla creo que les he dicho un y un millón de veces que me fascina. Neta no saben. Te deja la piel deliciosa. La tienes que aplicar súper rápido porque como es plástica, pues se hace plástico, literal, es dura. Entonces pues sí. La verdad ustedes disculparán la aplicación, las mascarillas plásticas no son muy fuertes, ando trabajando en ello. Pero a mí me encanta y me fascina el resultado. Entonces, pues sí, o sea, si está chido aplicarlas bonito, si es mi sueño algún día lo voy a lograr. Pero al final de cuentas el resultado es lo que importa. Entonces, X. Y listo, así quedó, parezco un chicle. Pero nada, pues bueno, continuemos. Y bueno, en teoría la mascarilla plástica no debería de estar hablando, debería de estar como así para que se haga dura, pero creo que no hay problema, esperemos. Para que sigamos contestando las preguntas por mientras. Me preguntan, ¿cada cuánto hay que hacer la limpieza facial? Yo la recomendaría cada mes. ¿Cuando vas a una limpieza facial te dan una rutina para casa? Sí. Bueno, deberían de, o sea, de recomendarte algo que vaya de acuerdo a tus necesidades y tu tipo de piel. Entonces, pues usualmente sí, y si no, pues sí deberías de pedirlo. Me preguntan, ¿es cara la carrera y qué tan complicada es? La carrera como tal, no siento que sea cara, siento que es promedio, pero los materiales sí son caros porque es algo que tienes que estar comprando constantemente. Por ejemplo, que los ignisores, que los algodones, que las jeringas, cosas así. Eso sí lo tienes que andar comprando y pues a final de cuentas sí es un gasto que se va acumulando. A mí se me hace complicado todo lo que es con las manos. O sea, como a mí lo práctico se me ha hecho muy complicado porque yo no tengo tanta habilidad con las manos. Entonces, lo que son las maniobras de masaje, pues como pueden ver mi aplicación, o sea, a mí me cuesta mucho eso. Hay algunas chicas que se les dificulta más la teoría, que es súper intensa la teoría. A mí no se me ha complicado tanto porque yo soy más como de memorizar y así, pero lo que es con las manos a mí se me hace muy difícil. ¿Los tratamientos reductivos quedan así para siempre o pasa? No, claro que no. Los tratamientos reductivos deben ser un complemento del ejercicio y la dieta. Tú puedes ir a hacerte tus mil masajes todos los días, pero si no, apoyas a la cosmetóloga. Bueno, continuamos. Ah, y tenemos que dejar por 20 minutos esta mascarilla, ¿eh? No más, no menos, chicas. Así está bien, 20 minutitos. Bueno, otra pregunta es, ¿crees que está bien renumerado? Yo, siendo sincera, la verdad, investigando siento que no, pero ahí les va, ¿por qué estoy estudiando? No se preocupen. En México aproximadamente el promedio es de 8 mil pesos mexicanos al mes. Siento que es súper poquito, ¿por qué? Porque estudias para esto, te preparas para esto y hay trabajos incluso donde siendo estudiante y no teniendo una carrera técnica, te pagan eso. Entonces a mí sí se me hace como que no está tan bien pagado, pero eso sí eres un empleado. Obviamente tú puedes hacerte de tus clientes en un futuro, puedes ir creciendo y crear tu propio spa, vender producto, dar capacitaciones, ¿sabes? O sea, no necesariamente tienes que trabajar en un spa y ya es lo único que puede hacer una cosmetóloga. Entonces siento que hay muchas áreas y oportunidades y ahí es donde uno puede explotarlas. No necesariamente tienes que conformarte con 8 mil pesos, o sea, puedes tú atender a tus clientes en casa. Hay mil cosas. Maquillaje para chicas con acné o más bien, ¿qué ingredientes debería de contener? Pues más bien yo siento que ¿qué ingredientes no debería de contener? Pues todo lo que sea comedogénico, busca, ven los ingredientes, si tiene como mucho aceite, aceite de coco, cosas así, como, no sé, almendras, cosas así que sean muy consistentes. Yo te recomendaría que no. Hay muchos productos que tienen dimeticón, que es una barrera que protege la piel. En caso de acné yo no lo recomiendo tanto porque sí puede llegar a obstruir. Yo en lo personal el corrector que utilizo es este de aquí, se los voy a poner aquí. Es buenísimo y a mí me ha ayudado muchísimo desde que tengo acné. También me preguntaron qué onda con el pH, que cómo puede saber el pH de una persona y así. Yo, al menos yo, no sé, no te puedo decir, ay sí, esta persona tiene un pH de tal, pero es muy fácil con la teoría. El pH de una piel eudérmica, que es como la piel perfecta, es de 5.5. El pH, si está arriba de 5.5, es una piel grasa y los pH que están abajo son pieles alípicas. Entonces no es tanto de que yo vea el pH de una persona y diga como, ah, sí, tiene pH de 7, pues no. Pero si es grasa, ¿qué es lo que yo tengo que tratar de hacer? Lo que tienes que hacer es acidificar su piel, o sea, bajarla en la escala del pH. No sé si me estoy olvidando entender. Y cuando tienes una piel que es alípica, que va a estar abajo del 5.5, lo que tienes que hacer es alcalinizarla y todo para que trate de llegar en medio, que es donde está el pH como neutro perfecto para una piel. ¿Existe la posibilidad de especializarse en nutrición y estética o es carrera de universidad? Nutrición es carrera de universidad, entonces, o sea, pues puedes cursarla también, pero no es como que porque seas cosmetóloga ya puedes ser neutróloga, no, nada que ver. WhereisFair99 me pregunta, ¿qué materias lleva? Yo, como les digo, mi escuela es medio distinta porque es como técnica, entonces vemos como más temas, es lo que es práctica y teórico, entonces vemos las maniobras de masaje, cómo realizar el facial, o sea, cómo los pasos, en teoría vemos la piel, los principios activos, las afecciones de la piel, los metipos cutáneos, vemos aparatología, es más como la parte teórica para poder aplicar en la práctica y obviamente saber todo de la piel, porque si no sabes nada de la piel, pues no. Y bueno, ya pasaron unos 20 minutos, estuvo super raro ahorita porque como no estoy acostumbrada a hablar con mascarilla plástica, o sea, en teoría sí tiene que estar como cañadita para que no se abra, entonces estaba hablándoles y ya ponen unos pellejos aquí, no importa. Ya pasaron unos 20 minutos y vamos a retirar y a mí me encanta, ay, a ver, está super difícil porque les digo que como se andaba aquí de cotorra, se remueve hacia arriba. Y bueno, en lo que hacemos esto voy contestando otra pregunta, también me preguntaron cómo saber si una escuela de cosmetología es buena y esta pregunta sí me la hacen bastante, me preguntan mucho como, oye, te mando el plan de estudio, es que fui a checar una escuela y no sé qué tal, y así, y vean, yo lo que les puedo recomendar es que sí busquen una donde les enseñen tanto práctica como teoría y que los temas que sí te enseñen que sea de la piel, de aparatología, o sea, de que cómo vas a hacer el trabajo y que lo hagas bien, ¿sabes? Porque de nada te sirve hacer un masaje súper cool y al momento de que te llegue una chava con rosas ya no saber qué hacer. Bueno, voy a aplicar mi loción de runas. También les iba a mencionar, es súper importante que pregunten y chequen con qué certificado les van a dar al terminar su carrera, ¿sabes? Porque, pues si no está certificado, por ejemplo, por la CEPA en el caso de México o alguna institución como importante, pues, en el caso que estudien en esa escuela. Después voy a continuar con mi hidrogel de Miguet, que me encanta, es buenísimo. Y por último voy a aplicar mi Protecto Gel. Ya no tengo mi contorno de ojos, entonces se las voy a ver, pero pues continuamos con Protector Solar. Y pues ya así quedamos. Sexys, guapas, guapas, hermosas. Y por último me hizo la pregunta de qué páginas de Instagram yo recomiendo o que yo sigo que son de cosmetología, de cuidado de la piel así. Se las voy a poner aquí. La verdad a mí me encantan, me fascinan y yo he aprendido muchísimo de ellas. Y pues sí, espero que les haya gustado. La verdad la dinámica es todo un poco extraña porque no estoy acostumbrada a andarme haciendo facial y platicando, pero esperemos que con el tiempo pues le vayamos agarrando más la onda. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Si tienen comentarios, sugerencias, si quieren que les platique una que otra cosa más en estos videos, pues háganmelo saber. Aquí abajito les pongo mis redes sociales y pues estoy a su disposición. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. No se olviden de suscribirse, dar deditos arriba y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden que somos luz y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso enorme. Bye.